Arranca los competidores de la undécima competencia. La partida es lenta para el ejemplar Mailbox Monix. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente el número 12. El ejemplar Art Admiral a tomar la punta. Ataca rápidamente por el centro de la pista. El ejemplar Freeman Tad se acomoda en el segundo junto al caballo Sims. Luego trata de movilizarse por la parte externa Donegan. Luego viene apareciendo por el centro de la pista el número 4 Catatumbo. Más adentro intenta acercarse Charming Charlie. Luego lo viene haciendo el número 5 Silent Chaos. Dejando en los últimos lugares a Danley junto al número 3 Travel Guy. Penúltimo para el 9 Bluetooth Candy. Mientras que el número 6 Mailbox Monix está en la última colocación. 23-1 el primer cuarto de milla Art Admiral está en punta. En el segundo aparece Sims. En el tercero Donegan. En el cuarto aparece Streaming Tad. Luego trata de hacerlo por el centro de la cancha Silent Chaos. Hace lo propio el número 4 Catatumbo junto al número 7. El ejemplar Charming Charlie. Luego viene quedándose el número 10 Danley junto al 13. El ejemplar Travel Guy. Penúltimo para el 9 Bluetooth Candy. Y Melvoz Monix está en la última colocación. 46-3 para la media milla Art Admiral está en punta. Allá viene el 5 Silent Chaos. Silent Chaos pasó al segundo lugar y se va contra el puntero. En el tercero se queda Sims. En el cuarto está el ejemplar Catatumbo. Al quinto mejora bastante el ejemplar Charming Charlie. Por la parte interna en 46-3 para la media milla Silent Chaos pasó al primer lugar. Se lanza el 1 el ejemplar Charming Charlie. Otro que mejora bastante el ejemplar número 7. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Silent Chaos está delante. Catatumbo viene a buscarlo por la parte externa. Catatumbo contra Silent Chaos que está crecido en la punta. Domina el 5. Catatumbo por el centro de la pista. Busca adentro su jinete. Domina el 5. Catatumbo en el último esfuerzo. Pero tarde ganó Silent Chaos número 5. Segundo Catatumbo, tercero para Travel Guy, cuarto Bluetooth Candy.